Estoy en comunicación con la ex asambleísta y candidata a la Asamblea de Ecuador, Pirina Correa. Pirina, muchas gracias por tu amabilidad en concederme nuevamente otra entrevista. A la orden, con todo gusto, un abrazo a todo el pueblo argentino. La primera pregunta que te quiero hacer, disculpa la sinceridad, algunos están tratando de achacar el asesinato de Villavicencio al correísmo. ¿Qué nos puede decir esta versión que algunos están circulando? Hay uno que está tratando de pescar a río revuelto. Desafortunadamente hay mucha gente que se suma al tema y sí se ha generado un movimiento bastante, una campaña de odio profundo, incluso de riquejo físico como represalia. Así que yo estaba haciendo mi recorrido planificado, pasaba de la provincia de El Moro a Loja, ya estaba en Loja, cuando nos enteramos del asesinato y de las marchas que se habían organizado al grito de Correa Asesino y Muera Correa. Y pues tuvimos que cancelar todo porque nos comunicaron quienes organizaban la gente en Loja que quedaba cancelada. y por la animosidad que se empezó a venir en varias provincias del país, tuvimos que cortar toda la agenda. Y recordemos que tu hermano está a miles de kilómetros de Ecuador. O sea, ¿cómo se entiende que muchos digan correr asesino cuando es una persona que azaña no está en Ecuador y está en Europa? Porque no es solamente... O sea, de todo, acuérdate que ya desde que Rafael llegó a la presidencia, todo lo malo que ocurre en el país es culpa de Correa. O sea, la inoperancia de Moreno, culpa de Correa, la inoperancia de Guillermo Lanzo, culpa de Correa, que si hubo un derrumbe es culpa de Correa. Incluso los memes decían, cuidado, sale embarazada tu ñaña que también va a ser culpa de Correa. O sea, ese grado se llevó con el tema de todo es culpa de Correa. Entonces, no necesita estar presencialmente aquí en el país para que se le endose. Acuérdate que en el caso Soborno fue juzgado, condenado y sentenciado por influjo psíquico. Así es que a partir de eso, pues, a lo mejor está usando influjo psíquico para incidir acá. O sea, son esas tonterías que se empiezan a dar. Pero nadie hace, nadie se detiene a hacer un análisis objetivo. Primero... Igual, disculpa, ¿cuál sería el interés de Correa mandar a matar a un candidato? Esto quizás no se entiende. La gente que dice Correa asesino, me gustaría preguntarle ¿cuál sería el beneficio de Correa si se muere Villavicencio? No hay ningún, no hay ningún beneficio. A ver, a eso iba a explicar. ¿Qué dicen las encuestas que nosotros, o qué decían las encuestas que nosotros estábamos a muy poquito de sacar por encima del 40% de votos y a la vez ampliar la distancia de 10 puntos porcentuales con respecto de quien estuviera segundo, que son los dos requisitos para ganar en una sola vuelta? El segundo puesto se lo discutaban Jaco Pérez y Otto Sonnenholzner. Fernando Villavicencio lo ubicaban en las encuestas en general entre cuarto y quinto puesto, un poco pisándole los talones topic. Como se dice, no era un rival peligroso para nadie. Para nada, para nada porque tenía primero que remontar el segundo y tercer puesto y luego acercarnos, entonces acercárselos. Así es que no había, porque eso es lo que están diciendo, que se lo mandó a eliminar por esta razón. Sin embargo, el estilo... ...de su muerte estuvo en una estación de radio, perdón, de televisión, un canal de televisión, ratificando y denunciando amenazas que había recibido de una de las cadencillas de la banda más peligrosa que están operando en el país y también volvió a recalcar que al tomando de la policía estaba involucrado y que él iba a hacer una lima pies, una operación... Disculpa que te interrumpa, Pierina, porque la comunicación está muy débil, pero en este caso, luego del asesinato de Villavicencio, puede modificarse las preferencias electorales. Algunos dicen que electoralmente esto le puede perjudicar a ustedes al correísmo y otros lo analizan, que puede subir tópica en las encuestas, que es un candidato que habla sobre seguridad ciudadana. Es que es cierto, porque el electorado en Ecuador es muy... es muy visceral, muy de sentimientos. Entonces, comenzaron a decir que Rafael lo había mandado a matar. Sin embargo, la esposa, el tío o la hermana han dicho claramente que responsabilizan al gobierno nacional, a Guillermo Lazo, para ser más puntuales, y que para ellos es un crimen de Estado y en los videos, en todo el recorrido, en todos los antecedentes, sí cabe en lo posible. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, él estaba en esa reunión en un colegio con su primer candidato a asambleísta nacional, que es el ex ministro del Interior y ex comandante de la policía. Él salió por la parte de atrás en carro blindado y con toda la custodia de la policía en el caso. A Fernando estuvo en ecuavisa en la mañana, estuvo con chaleco anti-balas, había usado el casco, estaba en un blindado y de repente llegó a la disposición, según lo que se cuenta, de que el carro necesitaba mantenimiento y tal, y lo sacan por la parte delantera a una camioneta doble cabina sin ningún tipo de blindaje. Disculpe, ¿estás dando a entender que alguien lo entregó de su equipo o de su entorno? Son algunas especulaciones que se hablan, no necesariamente de su entorno, pero, digamos, hasta los expertos en temas de seguridad señalan el montón de falencias que se vieron en el momento de sacarlo, y la pregunta por qué sacaron a carrillo o por atrás, y ahí lo sacan por acá, peor, sin carro blindado, sin chaleco y sin nada. Entonces, hay mucha especulación. El gobierno nacional la ha perdido en la avenida, ya están acá, del FBI, desde Estados Unidos, y como hubo seis detenidos, los que son de nacionalidad, o lo que... ...la colaboración de la policía de ese país, y un ex a la alcaldía de Bogotá ha dicho que ya tienen identificados quiénes han sido los autores intelectuales y las razones. Y también cuando el entrevistador le insistió, dijo que no podía decir nombres, pero que definitivamente no tenía que ver con ningún actor político. Pero todavía no están en calidad de oficiales esas declaraciones, por tanto, nuestra postura, hemos dado las condolencias a la familia, y justamente por respeto a la familia y a la ciudadanía, y obviamente también para limpiar nuestro nombre, ¿qué es lo que hemos dicho? Estamos esperando los resultados de las investigaciones, porque esto es responsabilidad del gobierno, hacer las investigaciones y sacar a la luz la verdad. ¿Que ha habido una afectación? Sí, ha habido una afectación en varias formas, no solamente la animosidad de la gente que pone en peligro a todos los correglistas, de manera especial a mí, porque Rafael no está aquí, o sea, Rafael no lo pueden alcanzar, pero yo soy correa. Así es. Entonces, es un riesgo, el gobierno decretó tres días de duelo, el gobierno decretó un nuevo estado de excepción a nivel nacional. Por 60 días. Entonces, exacto, están limitadas algunas actividades, y a mí, ¿qué es lo que he tenido que hacer? Con esto de los tres días de duelo, no se podía hacer mayor cosa, me han encargado dos localidades, Manta y Santa Elena, que, para que las... Lamentablemente perdimos la comunicación, pero Pirena Correa, valientemente, habla sobre estas versiones, de que el correísmo estaría atrás del asesinato de Villavicencio, estas versiones que surgieron sin un fundamento técnico. Para más entrevistas, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube.